Amigas y amigos, se acerca a la temporada de impuestos y si usted tiene una propiedad que ha puesto a la renta y recibe ingresos, tome atención este video, quédese hasta el final porque le voy a decir todo lo que usted puede deducir para no pagar impuestos por el ingreso de las rentas. Aquí comenzamos. Los gastos y deducciones de alquiler. Si en algún momento un contribuyente usa para su propósito personal una vivienda que alquila, tendrá que dividir sus gastos entre el uso del alquiler y el uso personal. Se tienen que dividir los gastos aunque la vivienda no cumpla con la definición de residencia. Se puede deducir solo gastos de alquiler en el anexo E del formulario 1040. Además, la cantidad de los gastos de alquiler que un contribuyente puede deducir puede verse limitada si la vivienda se considera una residencia. Los ingresos que se producen de renta son catalogados como ingresos pasivos. Si alguien vive de las rentas, entonces necesitará tener lo que se llama un holding corporation, una sociedad de cartera. De esta manera podrá hacer una planificación tributaria diferente y recibir ingresos calificados como ordinarios que le permitan aportar a su retiro y jubilación. Los gastos ordinarios innecesarios en el alquiler. Los contribuyentes pueden deducir los gastos ordinarios innecesarios para administrar, conservar y mantener la propiedad de alquiler en buen estado. Los gastos ordinarios son los gastos comunes y generalmente aceptados en el comercio. Y aquí vamos a nombrar algunos de estos. Por ejemplo, la depreciación. Y explicaré este tema brevemente. Mucha gente quiere poner todo lo que gasta en los pagos de la hipoteca, pero no es así. Esos pagos no están en el listado de gastos deducibles. Esta interpretación es diferente. Los gastos de depreciación se usan en lugar que los pagos mensuales. Y se anotan tomando en cuenta el ciclo de vida del activo, en este caso de la casa que está en renta. La propiedad de renta tiene un límite de vida útil de 27.5 años o 27 años y medio para poder utilizar la depreciación. En caso de propiedades comerciales, el ciclo de vida es más amplio. Esto es 39 años. Las mejoras. El contribuyente no puede deducir el costo de mejorar la propiedad, restaurar o cambiar la propiedad para darle un uso diferente. El contribuyente recupera el costo de las mejoras mediante la depreciación utilizando el formulario 4562 para declarar la depreciación a partir del año en el que por primera vez se pone en servicio dicha propiedad de alquiler. Y a partir de cualquier año que se hace una mejora o se agrega muebles para este uso. El contribuyente solo puede deducir un porcentaje de los gastos en el año en el que los que incurre. La depreciación tiene un ciclo de vida. Los gastos de operación son todos los gastos para operar este negocio, por lo que se debe tomar en cuenta que la unidad de renta es un negocio. Los gastos necesarios son los apropiados, tales como los intereses de la hipoteca. Los impuestos de la propiedad, real estate taxes, la publicidad, el mantenimiento y reparaciones, los servicios públicos, el seguro de la casa. También se pueden deducir los viajes, el millaje recorrido para asuntos de la propiedad. Si el contribuyente incluye los gastos pagados por un inquilino, el valor justo del mercado de la propiedad o los servicios ofrecidos por el inquilino en sus ingresos de alquiler, entonces normalmente puede deducir esa misma cantidad como un gasto de alquiler. Si alquila bienes raíces como edificios, habitaciones o apartamentos, normalmente declara sus ingresos y gastos de alquiler en el formulario 1040 o 1040SR, anexo E, parte 1. Enumere los ingresos, gastos de depreciación totales por cada propiedad de alquiler en la línea correspondiente al anexo E. Si tiene más de tres propiedades de alquiler, complete y adjunte tantos anexos E como sean necesarios para enumerar las propiedades que usted sea el propietario. Complete las líneas 1 y 2 de la propiedad, incluida la dirección postal de cada una de estas. Sin embargo, las cifras de la columna totales en el anexo E deben ser los totales combinados de todos los anexos E. No se pierda el video de práctica de anexo E que lo estaremos presentando próximamente para que usted mismo prepare su declaración de impuestos. Si los gastos de alquiler superan los ingresos por alquiler, su pérdida puede ser limitada. La cantidad de pérdida que puede deducir puede estar limitada por las reglas de pérdida de actividad pasiva y las reglas de riesgo. Aquí debe consultar el formulario 8582, limitaciones de la pérdida de actividad pasiva en el formulario 6198, limitaciones de riesgo para determinar su pérdida que esta es limitada. Punto importante. Si la propiedad está completamente pagada, no tiene hipoteca, es importante determinar el factor de riesgo. Recordemos que estamos en un país en que las demandas son pan de cada día. Un inquilino que sufra un accidente por una negligencia del propietario podrá demandar. La intención será quedarse con la propiedad o las propiedades que el dueño posea. En este caso es necesario mantener cada propiedad dentro de una entidad separada de los activos personales, como es una Limited Liability Company. Una LLC por cada propiedad que esté pagada debe estar protegida, además del seguro. Así, en caso extremo, perderá una sola propiedad y no todo su patrimonio. En otro video también hablaremos del flipping y las ganancias de capital por inversiones en propiedad raíz. No se pierda ninguno de estos videos. Estamos muy cerca de la temporada de impuestos. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y comparta. Te esperamos en el próximo video. Muchas gracias.